Más vale de ser, benífice ese refrán que la tela y un fogramista que dice igual lo malo que a buena hora viene a comprar que la sopa nunca pudieron alimentar con la dada de creen que llevo metido dentro del cuerpo pensando en el alimento que me podría aportar hay que reconocer que esa sonrisita y unos consejos te dieron coba la tripa, cojones con la tía Leo cantando y bailando venimos de allá que estamos gozando de tu carnaval con este tanguillo que huele a marisco ¡Ay, qué lindo! ¡De tu bajamá!